El entrenador ¿Vas a lanzar canastas? Sí Bien, porque tú con Michelin ¡Haz deporte esta noche! Una historia de los buenos tiempos ¿Vosotros creéis que he engordado? Sí Los tiempos duros ¿Crees que un niño nos ayudaría? Lo creía Si dejaras de pasar tanto tiempo entrenando a esos pequeños, no tendrías esta discusión Ya me largo Y de los tiempos que nos acercan a la realidad ¿Qué coño quieres? Y más vale que te quites ese rencor de encima o acabará igual que tú Lo que yo haga con mi hijo es asunto mío Pues dale una oportunidad a tu hijo Dave es demasiado bueno para perderlo Tenemos que ir allí a tirarle de los pelos Tienes que saber que te quiero muchísimo Basada en la novela del bestseller T.D. Jakes Tú serás un padre excelente algún día Separados por accidente Te quiero No te lo digo lo suficiente Tri, ¿estás llorando? ¿Qué? Tienes razón, ya he bebido bastante Sí Probablemente lo he hecho Click like ya, 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 ya Dejote like, ya, 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 ya ¡Gracias!